muy buena familia como están espero que anden muy bien bueno hago este vídeo específicamente para anunciar que ya están abiertas las inscripciones para el curso smart money 2.0 en donde les voy a enseñar la estrategia que estamos utilizando en nuestro día y la estrategia que utilizamos sí para poder ganar dinero bien así que este curso se va a tratar de dos meses va a empezar en abril si en donde en el primer mes les voy a enseñar desde las bases mi estrategia y al segundo mes ya van a estar operando conmigo así que si les interesa esta información y bueno quieren aprender trading y quieren ganar dinero acá es tu canal entonces le voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan acceder a este curso si primero tienen que estar inscrito a nuestro canal que es gratis de telegram si en el cual es el canal oficial de futuros traders como ven dice futuros traders alertas una vez que estén acá les va a salir este banner si con este banner que como verán aprovechen porque está un 30% de descuento este curso un curso que vale 275 dólares está a sólo 200 dólares por única vez bueno como tienen que hacer para inscribirse si acá tienen toda la información del curso que más adelante les voy a estar mencionando pero primero tienen que hacer clic en donde dice futuros traders bots si una vez que ustedes están acá si lo que tienen que hacer es poner barra estar si cuando ponen barra estar ahí les va a aparecer el bot dándole la bienvenida y acá les va a dar toda la información si la inscripción va a estar abierta desde el 27 de febrero al 31 de marzo cupos limitados 50 alumnos y acá empieza a dar la información chicos qué día y horario se dictará se dictará los lunes miércoles y viernes de 18 a 20 horas argentinas en donde tenemos una clase de teoría y práctica a la vez que sería el backtesting y qué plataformas utilizaremos bueno utilizaremos la plataforma de telegram por supuesto para este grupo privado y utilizaremos la plataforma de zoom por la cual están viendo este vídeo en el cual ustedes van a tener la clase en vivo pero a su vez también van a tener las clases grabadas para aquellos que justo no puedan ver tal vez una clase por un determinado factor u otro bueno cuando comienzan las clases las clases comienzan el 10 de abril el lunes 10 de abril familia a las 18 horas cuánto durará el curso dos meses familia así en donde en un mes van a tener para aprender mis bases mi estrategia trade y ella en el segundo mes ya van a poder estar operando con mí sí bueno qué tipo de trading van a aprender bueno van a aprender lo que es scalping a corto plazo si intraday si en el cual van a aprender a operar en el día y después a swing si a varios días ok o sea que esto te va a comprender para operar en futuros y también en spot si quieres buscar el swing o también en futuros que se puede buscar el swing bueno acá damos una información de la base teórica que van a aprender bueno van a aprender análisis técnico lo que le explicaba gestión de capital operativa de mercado y estrategias de cobertura si también van a aprender mucho lo que son las tomas de decisiones que es muy importante la parte de la psicología en el trade y en el módulo número 2 van a tener eso era el módulo número 1 módulo 2 van a tener toma de decisiones gestión de emociones plan de trading backtesting y les voy a ayudar a encontrar su perfil de inversor si bueno vamos a ver muchos temas obviamente puedo tirar algunos temas por arriba como fases de mercado estructuras si vamos a ver lo que es el volumen post de volumen bueno términos como puntos de liquidación y bueno y les voy a enseñar mi fibonacci 3.0 en el cual vengo utilizando y funciona muy muy bien bueno y en el módulo 3 van a tener lo que es el ingreso al vip para tradear en vivo que después pueden seguir una vez que termine el curso pues pueden seguir adentro del vip sí que pagando digamos la cuota así que para los que les interese este curso los estoy esperando en abril nos estamos viendo familia chau chau